Este viernes 24 de marzo, el programa Prende te informó que Magalí Solier ha sido trasladada a Lima para ser operada de emergencia. Días atrás, la destacada actriz fue captada a las afueras de un hospital de San Juan de Miraflores con el rostro desfigurado y se negó a recibir atención médica. En esta nota te contamos por qué la destacada actriz nacional presenta contusiones en todo el cuerpo y el cráneo roto. El espacio de Panamericana TV difundió las declaraciones de una doctora que, aparentemente, atendió a la artista nacional aquella ocasión. La especialista, cuya identidad jamás fue revelada, afirmó que Magalí tiene contusiones en todo el cuerpo y el cráneo roto. Además, indicó que Magalí Solier llegó al hospital María Auxiliadora en compañía de un misterioso hombre. Por el momento, se sabe que la recordada protagonista de la teta asustada está siendo trasladada a Lima, pues había viajado a su natal huanta para dejar atrás el incidente. Ahora está regresando para ser operada, dada la gravedad de su situación, precisó Carla Tarazona. Con el rostro totalmente golpeado, Magalí Solier llegó al hospital María Auxiliadora alrededor de las 8 horas del martes 21 de marzo. Para sorpresa de los pacientes y de los doctores, la actriz estalló en ira cuando le informaron que debía esperar hasta el mediodía para ser atendida por un oftalmólogo. Se desesperó y huyó del lugar, siendo perseguida por seguridad y personal médico del nosocomio. Periodistas que arribaron al hospital no dudaron en preguntarle si fue agredida o si de verdad sufrió un accidente con su bicicleta. Solier prefirió no responder. Recordemos que Magalí Solier ha presentado antecedentes de haber sido víctima de violencia familiar. En julio de 2022, aseguró que el padre de sus hijos, Eric Plinio, la golpeó en el vientre cuando estaba embarazada, lo que provocó que terminara perdiendo a su hijo. Además, mencionó que quiso asesinarla hasta en tres oportunidades. En su defensa, Plinio indicó que Magalí Solier estaba mintiendo, que estaba bajo los efectos del alcohol y que, supuestamente, ella era quien agredía a sus hijos. Jamás hemos perdido un niño, ni aborto ni nada. Nunca hubo golpes, ni violencia. El problema de nuestra relación fue el alcohol. Explicó.